El licenciado Adolfo Noé Longoria Gamund Presidente Municipal de esta ciudad Sea usted bienvenido a su casa, a la colonia Benito Juárez Hoy jueves 16 de agosto Perdón, 18 de agosto Se cristaliza un anhelo de quienes aquí habitamos Es un anhelo, es algo que estuvimos esperando por muchos años Ya que después de mucho tiempo de solicitar que esta calle La calle Santos de Goyado sea pavimentada Hoy tenemos respuesta efectiva Esta obra dará beneficio a vecinos y niños Que a diario trasistamos al trabajo A la escuela secundaria 45 y a la primaria México Por esta obra y muchos más que sabemos que está realizando Señor Presidente Le reiteramos nuestro agradecimiento Muchísimas gracias a nombre de todos los vecinos De esta, la colonia Benito Juárez Gracias Es el representante, la voz de todos los habitantes de este sector El señor Godal Presidente Municipal Reynosa Mejor Esto va en serio Y aquí lo está demostrando nuestro Presidente Municipal Y agradecemos mucho su colaboración, su ayuda Y sabemos que tenemos un presidente Que va a dar por concluida todos esos compromisos que tiene Bueno, yo me acompaño un grupo de la Colonia México La Colonia México tiene 25 años De estar con el problema del agua Nada más hace calor y no sale agua Entonces gracias a las gestiones De nuestro Presidente Municipal Y también a nuestro coordinador El licenciado Jesús Tapia Fuimos ahí a Comapa Nos atendió el ingeniero Felipe de Jesús Chiuvega Y otras personas que han estado colaborando Pero en esta tarde, licenciado Estamos aquí para agradecerle Todas sus gestiones Y la Colonia México Próximamente Ya no sufrirá de este problema del agua Muchas gracias, señor Presidente Y sabemos que usted nos va a resolver ese problema Y confiamos en nuestro Presidente Municipal Que toda la voz De todas las colonias Es escuchada Muchas gracias La voz del señor Víctor Manuel Castro De la Colonia México Con este mensaje Salinas Amigos Compañeros Regidores Muchas gracias por acompañarnos Compañeros Funcionarios públicos Gracias Vecinos De la Colonia Benito Juárez Y de la Colonia México Muchas gracias por su recibimiento Las instrucciones De nuestro Presidente Municipal Fue mejorar las condiciones de vida Y la calidad de esta también Para los vecinos De la Colonia Juárez Especialmente Es por eso que el día de hoy Estamos presentes aquí A través del Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal El cual contribuye A disminuir Los márgenes de pobreza No solamente en este sector de la ciudad Sino en toda la ciudad Todos los días Estamos trabajando Todos los días Estamos iniciando Y cumpliendo un compromiso Más de campaña Del licenciado Gerardo Villarreal Salinas Por eso El día de hoy Se da inicio A obra de pavimentación hidráulica En la calle Santos de Goyado Entre Tuxtepec Y Puerto Escondido De la Colonia Benito Juárez Con una meta superior A los 7200 metros cuadrados Y una inversión De más de 3 millones de pesos Licenciado Gerardo Villarreal Salinas Beneficiamos a más de 600 personas diarias Aparte de comunicar A las escuelas de este sector Muchas gracias La explicación técnica de esta obra En voz del coordinador Cuando venimos en campaña Nos solicitaron lo que es esta calle Alrededor de 30 años Tenían que no se pavimentaba Qué bueno que el día de hoy Pues vamos a dar el banderazo Para que ya sea una realidad De aquellas peticiones Que nos hicieron en campaña Que ahora ya la van a poder Tener pavimentada Y poco a poco Vamos a ir avanzando más En la colonia Pero así mismo Ahorita que toca Don Víctor Lo que es el problema Del agua que tenemos De abastecimiento Acabamos hace 3 días De juntarnos Con lo que es Los funcionarios de Comapa Y platicábamos Sobre la necesidad De hacer algo ya urgente Para que podamos nosotros Abastecer de agua En todas las colonias Sabemos Que las colonias Sobre todo las que están Pues aquí Atrás de aquí Lo que es la México La Nuevo Milenio La Ramón Pérez Hay muchas otras Que no cuentan con agua Sobre todo en los tiempos de calor Como bien lo decían Ya hemos dado Luz verde Para que se pueda iniciar Con esas obras Yo creo que En cuestión de una semana Semana y media Se estarán iniciando las obras Quizá en un mes Mes y medio Ustedes ya podrán contar Con el agua Suficiente En sus propios hogares Al igual Que en otro punto También de la ciudad Que es acá En el área Del fraccionamiento Reynosa Colonia El Mayer Que también vamos a iniciar Lo que ya es la obra Esto con la intención Porque lo hemos visto Los regidores Un servidor Pues de la necesidad Que ustedes tienen Primeramente de esto Que nosotros tenemos Que cumplirle Todos los compromisos Que hicimos Y aun cuando no son compromisos Si se necesitan Hacer las obras Ya inmediatamente Creo que vale la pena Hacer esas inversiones Para poderles a ustedes Dar una mejor forma De que puedan vivir Esto también Quiero agradecer Yo también públicamente Y gracias Al gran apoyo De nuestros gobernadores Como podemos llevar a cabo Estas obras Si quiero agradecerles A ustedes Primeramente En que nos estén dando Ese voto de confianza De que vengan el día de hoy Y nos estén recibiendo De esta manera Y bueno No solamente van a tener Lo que es esta calle Para inventar Y algunas otras Que hemos ya Llevado a cabo Lo que es el banderazo Sino también Vamos a acabar Con un problema Que han tenido También por mucho tiempo Lo que es el abastecimiento De agua Van a poder tener agua En sus colonias Y bueno Ya solamente Es cuestión De esperar mes Mes y medio Y podremos Concluir también Esa obra Muchísimas gracias A todos ustedes Y seguiremos Trabajando aquí Con todos Una Dos Tres Y queda Oficialmente Este arranque De la obra